hola hola qué tal cómo están saludos para todos y todas ustedes y vean estamos aquí en copel haciendo un recorrido por estos pasillos de el calzado para dama así que chicas vean los modelitos que hay ahorita por si van a ocupar para alguna fiesta algún evento o próximamente las graduaciones ya saben ya falta poco y pues les estaré mostrando más calzado más vídeos de lo que llega de los nuevos modelos en zapato de dama ya saben que aquí en copel encuentran la línea jlo y bueno pues yo ya adquirí unos tenis que son como de brillantitos de esta marca así que se las recomiendo y vean las novedades que hay ahorita en el calzado y bueno les digo si les grabé un poco y pues también de otros accesorios así que sigan viendo este vídeo espero que les guste que me dejen sus comentarios que me regalen un like y que no sea suscrito pues los invito a que se suscriban y chicas también las invito a que compartan el vídeo para que les sirva a más personas para que esta información les sea de utilidad a otras chicas y es que andan buscando algunos zapatos como es mi caso que voy a tener una fiestecita y pues si si ando aquí como que viendo a ver qué zapatos me gustan y bueno estos ya me gustaron los que están aquí en medio que son de pulserita pero si les digo si hay bastantes modelitos así que ya les comenté les seguiré subiendo más más vídeos de lo que llega así que suscríbanse regalenme un like hay miren estos en color así como dorado color oro están padrísimos ahí se ve el precio sino ahorita se los pongo y vean estas sandalias padrísimas en color blanco con dorado me encantaron están súper bonitas elegantes y también estas en color rosita con esos brillantitos son de verdad unas sandalias hermosas que puedes lucir donde quiera y pues les digo aquí sigo mostrándoles el calzado de dama y bueno pues también quiero comentarles que voy a hacer también un videito de calzado de hombre de caballero para que lo esperen y miren aquí lo que es el color negro que es el color básico para todo siempre el negro nos va a sacar de un apuro así que aquí está en estos modelitos que también les digo me gustaron mucho y vean este modelo es un poquito más descansado como que se me hace que la plataforma y el tacón como que son más más relax más descansados y bueno pues les digo hay para todos gustos y necesidades si ustedes necesitan un zapato de tacón así muy alto pues aquí lo van a encontrar o de tacón más más bajito o este modelito que me encantó que es un zapato pues no sé se me hace súper súper bonito muy fresco muy para primavera para salir por ahí de paseíto y estos súper elegantes con diamantitos estos que son así como de varias tiritas y les digo este modelito que pues no sé si sea fácil caminar con ellos realmente no sé que bueno ya lo pensé después que me hubiera probado un par para ver si puedo caminar ya que les digo ahorita la verdad yo ando en busca de unos zapatos para una fiesta pero pues aún no sé no sé bien qué modelo voy a voy a escoger y bueno pues las dejo también si quieren ustedes seguir viendo para algún evento que ya ya tengan por ahí planeado pues aquí les digo y les recomiendo mucho ahorita hay zapatos bien bien padres hay unos en tornasol para que no no estén pensando así como con qué lo voy a combinar el tornasol se va a ver padrísimo ahorita no sé si ya pasó la imagen o apenas van a pasar la imagen del zapato que es tornasol o los en color blanco rosa es lo que vi blanco y rosa y plata o estos de tiritas doradas también y pues que más que más muchísimas cosas más que les he grabado que les pongo muchas imágenes para que si ustedes necesitan algo miren esos de brillantitos esos me gustaron también pero bueno pues les digo aquí sigan viendo ustedes todo lo que hay todo lo que les pude grabar y pues que les seguiré grabando para que vean si algo ocupan ustedes pues ya saben en dónde en copel miren aquí está el tornasol que les digo que me gusta este pues te saca de apuros igual que lo que es el negro con lo que sea te va a combinar así que miren ahí está ese modelito y bueno pues les muestro un poco más y les digo chicas aquí pueden encontrar el zapato que ustedes andan buscando bueno no uno el par completo aquí lo pueden encontrar en copel así que anímense miren este modelo también está muy muy padre y pues aquí miren les grabé también un poquito más de lo que hay aquí alrededor en copel y pues si les digo hay muchísimo muchísimo en copel muchísimos accesorios estos tenis son los que yo adquirí en menos de 500 pesos así que me encantaron están comodísimos se los recomiendo también y todo lo que son las sandalias hay pantuflas también ahorita les dejo más imágenes y pues espero que les guste el videito regálenme un like suscríbanse y esperen más contenido de este tipo de lo que es calzado que les digo también voy a grabar un poquito más de calzado para caballero o de niños y ropita y todo lo que se me ocurra de copel bueno pues aquí los dejo y las dejo chicas corran a copel por sus zapatillas por sus zapatos o hasta por estas botitas miren están padrísimas también en un color así bien llamativo y brillan y se me hace así también como tornasol y ahora miren los tenis también que ya ya se vale que vas a una fiesta y ya puedes dejar tus tacones usar tus tenis para después de para seguir baile y baile o hasta las sandalias las chanclitas también ya ya lo que tú quieras ponerte después aquí también te puedes llevar algunas sandalias algo muy cómodo o los tenis y bueno chicas y personitas que visitan mi canal muchísimas gracias cuídense mucho hasta pronto esperen los próximos videitos bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.